Bienvenidos a Despierta Tampa Bay, les habla Vanessa Vazquez y estoy aquí con Jared de aquí de General RV Center. Jared, cuéntame, ¿cómo son los beneficios de RV? Los beneficios de RV son muchos. Algunos de los beneficios va a ser cuando tú tienes tu RV, tú vas a tener tu propia cama, una mesa, tu propia cocina, va a tener una área afuera que uno pueda abrir un torlo y disfrutar un tiempo con tu familia y la familia estando ahí contigo es el beneficio más importante que yo quiero que todo el mundo se, que lo sepa. El tiempo que tú vas a tener con no solamente tu familia, con tu amistad o durante un juego de fútbol, de soccer y es algo que siempre se queda con uno. ¿Y qué tipo de modelos tienes aquí para que las personas puedan venir a ver? Hay varios modelos, modelos que uno puede jalar con un camión, hay varios que uno puede manejar, que te va a dormir entre dos y hasta familias de nueve o diez. Yo veo que las familias de nueve a diez tengo aquí unas amenidades y todo eso. ¿Qué tipo de familia vienen a buscar este tipo de entretenimiento, yo diría? Hay una variedad de familias que pueden usar esta. Hasta la familia, alguien que viene del trabajo lunes o trabajando lunes a viernes y planeando un fin de semana, viernes, sábado, domingo o los jubilados que se dedican tres, cuatro, seis, siete meses al año a este estilo de vida. Yo me imagino que esas personas que vienen a comprar el RV, las parejas jóvenes, ¿qué tipo de RV consigan estas parejas jóvenes que te estábamos hablando recientemente? Hay algunos que compran algunos pequeños para empezar y hay algunos que entran y compran los que duermen nueve o once y se van dos, tres semanas al tiempo. Está bien, pero me imagino que ahora con estas actividades ya comienza una generación de personas viniendo aquí a comprar el RV. Ya, la generación, eso es algo bien lindo porque cuando ellos vienen y tienen sus hijos o sus cuñados y ellos saben la historia que durante los últimos diez años, quince años, veinte años y se disfruta cuando se explica. Bueno, ya vemos que es una experiencia, es una forma familiar de generaciones aquí en General RV Center, pero Jared va a venir a venir donde Jared para poder hablar con él y tener más experiencia, tener más ideas sobre esto. Si usted quiere conocer un poco más sobre la vida de RV o saber un poquito más de esta vida, llame a Jared o venga a visitarlo aquí a General RV Center. Y gracias por su sintonía y te pasen un buen día.